Hola, hola, bienvenidas otra vez a nuestro canal espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy ya sé que este viernes debe de ser viernes de crítica pero lo voy a empezar hasta el próximo viernes así que discúlpenme pero les quería poner este video porque la verdad estoy muy feliz de este video pues para empezar este look vieron que tomé este color que es como un color de azulejo con verde y es de la paleta BH Cosmetics y si miren aquí es un desastre como se está aplicando la verdad pero es porque creo que la prebase que usé para el ojo se me estaba quedando pegado el color mucho en unas partes pero no se preocupen va a salir todo bien aquí están viendo que lo estoy difuminando con todo el poder del mundo porque estaba tan triste que no se me estaba difuminando bien pero lo seguí difuminando, difuminando usé todo mi poder y lo difuminé y lo difuminé aquí están viendo como estoy tratando luego tomé el color de Jeffree Star Cosmetics The Killer Palette que es el azul llamado Expensive este color está súper bonito y dije que era el perfecto para este tutorial porque si ustedes saben el tutorial que estamos haciendo hoy es de la canción de Rihanna obvio su maquillaje está súper excelente en este video solo quería hacer algo que le diera justicia y como ven aquí tomé otra brocha y lo estoy difuminando como loca porque quería que no se me quedara así súper marcado luego aquí tomé el Lorac Black Eyeliner que venía con la paleta de los piratas y me lo puse abajo y luego tomé otra vez ese color con que empezamos chicas y me lo puse abajo tratando de combinar el negro para que se mirara un poquito más oscuro abajo para que le diera un look todavía más dramático si me explico como ven si quedó bien difuminado el ojo ahora aquí le quise poner un poquito más de negro lo quería más oscuroso tomé el color negro de la paleta de Jeffree Star y aquí lo estoy haciendo un poquito más negro abajo para que se mire más dramático y tomando otra vez el color Expensive que nos pusimos en el ojo este lo tomé abajo también ahora tomé el color Vermeer que es mi favorito para ponerle un toque especial en medio esto fue un poquito extra pero me encantó el pop que le dio al ojo y así queda el look chicas para los labios usé el color de Mary Jo de Kylie Cosmetics y para las pestañas usé las Queen Bee como ustedes saben son las que me gustan de Coco Lashes para todos los productos por favor chequen la caja de descripción ahí abajito pero así queda el look está súper fácil la verdad usamos como tres sombras para los ojos nada difícil este look si me puse unos pupilentes para ser un poquito más dramática y para el pelo saben como me lo hizo chicas me hice unas trenzas de Kim K como ustedes le dicen o las de la India María como le quieran decir y así me quedó el pelo súper bonito súper excelente y bueno que más les digo si les gustó déjenme un like y si son nuevas suscríbanse y aquí las miro para el próximo video bye bye another one we the best music DJ Khaled I don't know if you could take it know you wanna see me naked naked naked